El problema, bueno, de RAID. En ese problema tenés dos estados y n partículas. ¿Está bien? Está claro desde el MAMO que se te cuenta que esto es sin principio de exclusión de PAUNI, ¿no? Si no, no hay forma de meter n partículas en dos estados, ¿ok? Bien. Entonces, uno lo que puede hacer es usar como lo hace RAID. La primera forma sería como lo hace RAID. Hay que tener cuidado con el enunciado cuando lo lea, pero bueno, de la respuesta que ahí se obtiene, lo que están haciendo es pensando que tu sistema A es un sistema de una partícula. ¿Sí? Tu sistema A' es un sistema de n menos un partícula. ¿Sí? Si vos lo pensás así, ¿está? De lo que dice la teoría y los cálculos que hace haciendo la analogía con gas ideal, ¿sí? Tenés que la energía media de tu sistema A es igual a la sumatoria, creo que lo llamaba a todos los microestados con R. Entonces, estos serían los microestados, estamos haciendo lo general aplicado, digamos, para este caso. los microestados de A, ¿no? ¿Ok? Va a ser la energía R por E a la menos beta R ¿Sí? Sobre y ahí hace la función partición que es sumatoria de E a la menos beta Epsilon para no confundir el sumando acá podrías poner S ¿Está bien? Pero eso sería la función partición vamos a poner los Z si no lo confundimos. ¿Está bien? Eso sería en general. Ahora, usamos que los microestados son estados de una partícula ¿Sí? Entonces, los estados de una partícula van a ser estos microestados van a ser estados de una partícula Hay dos ¿Sí? Entonces la sumatoria corre sobre ¿Está bien? Sobre esos dos estados y lo que te quedaría es Epsilon 1 por E a la menos beta Epsilon 1 más Epsilon 2 por E a la menos beta Epsilon 2 sobre la función partición sería esto y esto y listo ¿Ok? Y esto va a ser igual lo que podríamos llamar es como es estado de una sola partícula la energía E promedio ¿Ok? Simplemente eso Ahora si vos querés calcular la energía media del sistema la energía media del sistema va a ser igual la energía de A más A' ¿Está bien? Que sería la energía de A estrella de todo el sistema va a ser igual N veces ¿Sí? E medio porque se supone que cada partícula se comporta de la misma manera ¿Ok? Entonces tiene la misma energía media ¿Se entendió? Eso sería eso sería la forma en que lo ataca R Otra forma en la que te propongo yo es que tu sistema sea el sistema de N partículas que tu sistema A' sea un sistema de N' mucho mayor a N para que sea reservorio térmico ¿Está bien? Partículas Entonces la energía de A media Acordate que es un promedio estadístico porque estamos promediando los microestados Esa distinción es importante después para distinguirla de promedios temporales por ejemplo ¿Ok? Sí Es la misma fórmula Sobre Z Nada más que ahora los microestados de A no son estados de una partícula ¿Sí? Precisamente precisamente porque son de N partículas ¿No? Son microestados de N partículas O sea O sea son todos 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 los todos los estados posibles de N partículas ¿Sí? Eso sería lo que hay que identificar bien Entonces ahí a ver ¿Cuáles son todos los microestados de las N partículas? Bueno todos los microestados de las N partículas son microestados donde este vos lo que podés hacer es pensando por ejemplo un microestado posible sería donde está todas las partículas con energía es uno ¿No? Como podés pensar uno 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 Acá esto importa al orden porque cada ¿Sí? Esto sería para la primera partícula para la otra Ahora acá viene la cuestión de de la distinguibilidad o la indistinguibilidad ¿Ok? Pero bueno vamos a hacerlo así no metamos no metamos más ruido Este sería una posible otro posible sería uno dos de ver uno o sea eso quiere decir que la primera partícula está en energía uno nivel uno la segunda partícula en uno la última partícula en uno ¿Ok? Sí Sí Y que haría la partícula uno dos hasta N ¿Está bien? Y bueno y después seguís con esto esto sería otra posibilidad y después vas hasta el final y esto sería la última posibilidad sería dos dos Esos serían los microestados ¿Está bien? Entonces es muy importante saber contarlos ¿Está bien? Y de estas posibilidades vos tenés dos posibilidades bien diferentes Las dos posibilidades bien diferentes es que las partículas sean distinguibles o las partículas sean indistinguibles y ya vimos que todo tiende a que las partículas sean distinguibles por la corrección esa de Boltzmann ¿No? Con la línea de factorial para sacarse la distinguibilidad de encima para que funcione la adición de entropía todo apunta a eso ¿Ok? Entonces esa justificación mirema con cuántica Y bueno acá ya estamos un poco en cuántica porque estamos poniendo dos estados posibles ¿Sí? Este Pero bueno eso formalmente todavía no lo tenemos incorporado Pero bueno sí que es muy importante distinguir las dos posibilidades de conteo y de rastro de esos microestados ¿Sí? En el primer caso ¿Sí? En el caso que sean distinguibles esto van a ser dos a la n si son distinguibles dos a la n posibilidades como un sistema binario numérico ¿No? Este tenés n bits tenés dos a la n números posible para Y la otra posibilidad en la otra posibilidad si son si son indistinguibles Eso significa que por ejemplo el estado 1, 2 1 1 es igual al estado 2, 1 1 ¿Se entiende? Es Lo único que importa es que en realidad hay n menos 1 estados perdón n menos 1 partícula del estado 1 y una sola partícula del estado 2 ¿Sí? O sea que acá vas a tener en total vas a tener n ¿Sí? n veces y representan el mismo estado ¿Sí? O sea lo único que te caracteriza bien el mismo estado en realidad no es en qué estado está la partícula 1 en qué estado está la partícula 2 en qué estado está la partícula 3 lo que realmente te caracteriza un microestado es cuántos estados perdón cuántas partículas tenés en el estado 1 y cuántas partículas tenés en el estado 2 Claro eso mismo ¿Sí? Entonces la forma de hacer la cuenta tendría que ser diferente ¿Está bien? Pero bueno uno para practicar bueno puede empezar ahora una forma de hacer Caria Boltzmann Boltzmann es mucho más fácil ir trazando ¿Sí? los microestados distinguibles y después enchufarle un sobre n factorial a esto ¿Está bien? Porque con ese sobre n factorial te borrás todas esas posibilidades ¿Está bien? Pero igual esto es lo que haría Boltzmann pero así yo te lo estoy tirando pensando en los gases y esto no es un gas así que esto no puede estar bien puede no estar bien ¿Está bien? Bien Entonces fíjate que este 2 a la n si son distinguibles es lo que nosotros teníamos con las monedas ¿No? O sea cuando uno tenía es la distribución binomial En la distribución esto lo vamos a dejar de lado por ahora en el caso de si son indistinguibles ¿No? Por ahora no Entonces veamos el caso de distinguibles La distribución también no la aplicamos por ejemplo a los momentos que eran indistinguibles ¿A los momentos? Claro si si ocupaban perdón los spines si tenían spin hacia arriba hacia abajo Claro pero vos fíjate en el caso de los spines son distinguibles ¿Por qué? Porque corresponden a átomos que están en lugares diferentes del espacio ¿Está bien? Vos tenés sí o sea me estás diciendo eso ¿No? En el caso de los spines lo tratábamos como distinguibles ¿Ok? ¿Por qué lo tratábamos como distinguibles? Vos tenés un átomo acá otro átomo acá otro átomo acá y otro átomo acá pensando que es un sólido ¿Está? entonces vos decís esos cuatro átomos tienen estos spines con él y así y vos me decís ¿Esa situación difiere de de esta? Perfecto porque ahí me dan el changuía para hacer la cuenta con distinguibles que acá en este caso está claro que sí fíjate que esta situación este ¿Sí? Esta situación es distinguible porque los átomos están localizados espacialmente ¿Ok? Entonces tenés forma de distinguirlo porque uno está ¿Sí? Es distinguible porque los spines están están con con su posición espacial ¿Está bien? Entonces esto es esto es esto es un claro caso Ah Está bien ¿Qué querés? ¿Qué? Distinguible ¿No? Vos sé como que ve ahí el momento total y eso sería por ejemplo para n igual a 4 tenés 3 arriba y contadas o sea eso sería un mismo estado me parece Claro esto es lo que venimos haciendo con los spines con el borracho ¿Sí? Este esto se presta para calcular la energía ¿Está bien? Porque este antes contabilizábamos el spin ¿Te acordás? La suma total de spines ¿Sí? Era un problema binomial pero la fórmula había que tener cuidado había que cambiarla porque ahora nosotros queríamos saber cuál es la antes queríamos saber cuál era el momento magnético total promedio y ahora lo que queremos saber es la energía total promedio ¿Está bien? Sobre todo en los casos posibles ¿Sí? Este pero bueno ahora lo que tenemos que tener cuidado es que cada uno de esos microestados tiene un peso estadístico diferente antes cuando hacíamos el promedio suponíamos que todos tenían el mismo peso estadístico ¿Está bien? Ahora el peso estadístico se lo da el factor de Wolfsburg ¿Ok? No importa o sea a ver estamos viendo otra posibilidad entonces ¿Qué cuenta habría que hacer? O sea teniendo ya este panorama completo y suponiendo que son partículas distinguibles la cuenta que habría que hacer es esta energía media es igual a la sumatoria sobre todos los microestados dijimos E sub R por E a la menos beta E sub R sobre Z ¿Ok? Y habíamos visto que la forma simple de calcular esto bueno ahora vamos a ver cómo es esto uno es importante que esta suma la tenga clara ¿Está bien? Pero suponemos suponete que la encontramos esa suma usando la distribución binomial Habíamos visto que lo más fácil para hacer el cálculo este es menos la derivada con respecto a beta ¿Sí? de el logaritmo natural de Z ¿Está bien? Entonces es más fácil entrarle a Z que entrarle a eso ¿No? Y el Z es la sumatoria sobre todos los microestados de E a la menos beta E sub R ¿Está bien? Ahora ¿Cómo hacemos la sumatoria? En la distribución binomial ¿Sí? Este A ver Vamos a hacerlo a lo bestia ¿Sí? Sí, quizás esta sería la mejor forma en vez de usar la distribución binomial ¿Sí? Usar esto ¿Sí? El épsilon te quedaría La energía La energía de la partícula 1 A ver cómo pongo la energía de la partícula 1 La energía de la partícula 1 es ¿Está bien? porque A ver vamos acá a definir ¿Sí? Épsilon 1 es energía nivel 1 Épsilon 2 es igual a nivel 2 energía nivel 2 ¿Estamos de acuerdo? y vamos a suponer que Epsilon vamos a poner ya creo que está Nr Bueno a ver te cuento lo que voy a hacer quizás acá este Épsilon E sub R que es la energía del microestado R ¿Sí? Es la suma de muchas energías Esa suma de muchas energías son las energías de cada una de las partículas ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí tenés una suma sobre toda la cantidad de partículas ¿Ok? O sea que esto sería una suma sobre I igual a 1 hasta N ¿Ok? Porque son la cantidad de partículas que hay Sí De la energía de cada una de esas partículas ahora cada una de esas partículas tiene que ir ocupando cierto nivel según en qué microestado estemos ¿Ok? Si estamos en un el primer microestado todo el fundamental todas esas partículas van a tener energía de 1 ¿Está bien? Claro Ahora si estamos en otro estado excitado esas partículas ahora lo que te va a caracterizar es cuál está ocupado y cuál no va a ser el microestado ¿Ok? Entonces lo importante es caracterizar ¿Sí? Este podríamos ponerlo bueno me vas a matar pero bueno después lo simplificamos sería Epsilon Y vamos a poner Epsilon Epsilon Y R ¿Sí? Eso que indicaría eso ¿Qué? O sea el R es el microestado ¿No? El Y es la partícula 1 o o N ¿Sí? Eso te indicaría ¿Sí? ¿Qué energía tendría la partícula Y en el microestado R? ¿Sí? Entonces acá podríamos Epsilon Y R es igual energía de la partícula Y en el microestado R ¿Ok? ¿Sí? Sí Bien Entonces acá pasa algo extraño Lo que pasa es lo siguiente Usando la propiedad de la exponencial ¿Sí? Esto te queda como una productoria ¿Sí? Igual a N ¿Está bien? E a la menos beta Epsilon Y R ¿Está bien? Simplemente ahí usé la la propiedad de este de la exponencial ¿No? E a la A más B es igual a E a la A por E a la B Sí Ese es el signo de productoria Sí, sí Bueno Ahora fíjate esto Este Lo que vamos a obtener acá A ver lo vamos a pensar bien Lo que vamos a tener acá es Uno podría pensar Este Vamos a poner un caso sencillo de dos partículas ¿Sí? Un caso sencillo N igual a dos partículas Este Y a la de más dos estados ¿No? Pero vamos a suponer que N es igual a dos Y fíjate cómo esa cuenta se simplifica Si N es igual a dos Entonces ¿Tus posibilidades cuáles son? Tus microestados serían El uno Uno El uno Dos El dos Uno Y el dos Dos Son las únicas posibilidades ¿Ok? Esto sería Vamos a llamarlo Esto R igual a uno R igual a dos R igual a tres Y R igual a cuatro Que en el caso indistinguible el dos uno ese no iría Claro Pero estamos en el caso distinguible ¿Está bien? Entonces fíjate Nos quedaría Esa sumatoria de R quedaría Si yo hago esa cuenta me queda A ver El Z Me queda E A la menos beta Este El R Vamos a poner el R1 ¿No? Me quedaría Epsilon uno Epsilon uno ¿Ok? Epsilon uno Epsilon dos Epsilon uno ¿Se entiende? Sí Sí, sí Epsilon dos E a la menos beta Epsilon dos Este Y si vos te fijás Esto es esto E a la menos beta Epsilon uno Más E a la menos beta Epsilon dos Por E a la menos beta Epsilon uno Más E a la menos beta Epsilon dos ¿Ves que lo mismo? ¿Sí? Sí O sea Aplicar la distribución Ahí Claro Ahora Si haces Esto para El caso N grande Se sigue cumpliendo Entonces uno Lo que podría decir Es O sea Acá habría que Hacer un poquitito De ¿Sí? Generalizo ¿Sí? Hay formas de hacerlo Yo después te muestro Una forma de generalizar esto El Z te queda Igual A la sumatoria De Igual a uno Hasta n De E a la menos beta Epsilon y ¿Está bien? Este Todo eso En este caso Sería el cuadrado Porque tenés dos estados ¿Ok? A ver Espera que me estoy confundiendo E a la menos beta Epsilon Eso está bien Hasta ahí Cuando generalices No Esto es al revés El line va acá Perdón ¿Sí? Está bien El line va Este Este O sea Cuando uno vaya agregando partículas ¿Sí? Agrega más Este ¿Sí? Podés fijarte Hasta alguno lo podría Demostrar Por inducción Claro Vas agregando partículas Pero siempre son dos Estados Siempre son dos estados ¿Sí? Entonces Listo Entonces ya tengo La función partición Para ese caso Si yo ya tengo La función partición Para ese caso Veamos que dé ¿Está bien? Entonces La propuesta de la tarea Era Que te fijes Usando esa partición Para ese otro caso N Donde N es diferente a 1 N es N Es el mismo N El problema En contacto térmico Con una fuente ¿No? Con una fuente térmica Con un observatorio térmico Y ver qué te da Usando esto Menos N 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 Z ¿Sí? Este Ok Eso sería la energía media Claro ¿Se entendió? La cuenta O sea Esto es lo que tiene ¿No? Estas cosas La cuenta Te puede un poco Nublar el panorama Pero acá Simplemente lo que Estamos haciendo es Ahora Mi sistema Tiene N partículas Es más apropiado Para el problema Que está planteando El RAIF ¿Sí? Mi sistema Tiene N partículas Sería un caso De partículas distinguibles ¿Sí? Este ¿Por qué estamos Haciendo distinguibles? Bueno Acá lo vimos ¿No? Distinguibles Este Y el caso Del spin Sería el más claro Este Y después Estoy calculando Eso con la energía Otra forma Una tercera forma O sea Hacer la cuenta Esa sería la tarea ¿No? Una tercera forma Este Que se me ocurriría Es hacer la analogía Con el caso De Del borracho ¿No? Y también es El del El del momento Magnético ¿No? La suma del momento Magnético Pero que antes Teníamos Pero bueno Vamos a poner el caso Del borracho Que es más claro ¿Sí? En el caso del borracho Que ya lo habíamos visto ¿Sí? Uno lo que hacía Era Tiene una probabilidad P De ir hacia la izquierda Y una probabilidad Q De ir hacia la derecha ¿Sí? Y con esas dos probabilidades Con Más n pasos ¿Sí? Calculábamos Dos cosas El primero El primero es ¿Cuál era la distancia Promedio de recorrida? ¿Está bien? La distancia promedio De recorrida Era Bueno Ahí había que hacer Una cuenta Pero te acordás que Uno Usaba una distribución Binomial Con El pdm Claro ¿No? Sí Y acá era En vez de n Era ¿Cuál tendría que ser? Bueno Acá no me acuerdo bien Cuál era No quiero mandar frutos Pero bueno Uno podría ver eso Ahora ¿Cuál es la idea? La idea es que acá Uses como probabilidad En vez de p y q ¿Se entiende? Esa es la probabilidad Ahora la probabilidad ¿Sí? Esto se presta Porque son dos estados Nomás ¿No? Si fuera entre ellas Claro Podrías pensarlo así Y podrías hacerlo también En la forma general Bueno Esta dejálo Que después de cualquier cosa Lo vemos Porque ahora Quizás Estamos volviendo Al caso Que no queríamos Volver De pensar La probabilidad En función De una sola partícula ¿No? Pero bueno Dejémoslo ahí Con la anterior Esta Vamos a ver si Si da bien Fijate que Está claro Acá queda claro Que para n igual a 1 Es la misma cuenta Que habíamos hecho antes ¿No? ¿No? Porque es la función Partición a la 1 O sea La función Partición De una partícula A la 1 ¿No? O sea Fijate que esto Que está acá Es la misma función Partición De una partícula Que habíamos visto Antes A la n ¿Está bien? Está bien O sea Z1 A la 1 Es Z1 ¿Ok? Así que Eso va a andar bien Esto También tendría que andar bien Porque es el mismo problema Bien Listo Vayamos con lo que íbamos a hacer hoy A menos que tenga más preguntas Tengo de algunos otros ejercicios Pero los vemos el miércoles Si querés Dale Dale Ya estoy grabando ¿Sí? Habíamos visto Temas para el viernes Sistema Resolvimos n partícula Una partícula Importa Porque las fluctuaciones En el sistema N pequeños Son importantes Vamos a mostrar eso Listo Mostremos las fluctuaciones Acá voy a inventar otra cuenta ¿Sí te acordás? Como habíamos inventado Que para calcular la energía media Hacíamos el logaritmo de esto Perdón Esta cuenta Si habíamos visto que eso daba bien Para calcular la energía media Eso está claro Estamos de vuelta Acordá que estamos En una situación Donde tenemos Un sistema En contacto térmico Con una fuente grande Entonces para calcular la energía Obviamente en ese sistema La energía no estaba definida Para obtener la energía media En ese sistema No estaba definida Porque no era un sistema aislado Para obtener la energía media En ese sistema Hacíamos de esa cuenta ¿Sí? Siendo Z E a la menos beta Sumatoria sobre todos los microestados ¿Sí? E a la menos beta La energía de cada uno de esos microestados ¿Está bien? ¿Sí? Está bien Y recordemos Que esos microestados Podían tener energía iguales Había muchos microestados Con energía igual Otros microestados Con energía diferente No había problema Con la degeneración ahí Porque se contabilizaba directamente Si sumábamos los microestados Sobre los microestados No sobre los niveles de energía ¿Está bien? Está bien Perfecto Entonces Veamos qué pasa Si yo hago Esta cuenta Bueno Si yo hago esa cuenta Me resultaba que el U Era igual A la sumatoria sobre R De E A la menos beta E R Y el E R bajaba Y daba Perfecto ¿Está bien? Entonces ¿Qué pasa si yo hago esta cuenta? La derivada de U Con respecto a beta Ahora derivo de vuelta El U Con respecto a beta ¿Sí? ¿Qué me sale? Este Si derivo el U Con respecto al beta Perdón Esta cuenta Acá Faltaba el Z Abajo ¿No? ¿Por qué? Claro La probabilidad Me lo haré Bueno Si yo derivo eso Bueno Me queda Sumatoria de R ¿Sí? Me queda Menos R al cuadrado Por E a la menos beta Ahí derive El factor Que va como numerador ¿Ok? O sea Es como si el Z No existiera Claro Y después tengo que derivar el Z Y si derivo el Z Es 1 Menos 1 Sobre Z al cuadrado ¿Qué quedaría? Más Menos 1 Sobre Z al cuadrado Bueno Acá tendría que También poner la sumatoria De esa Hácelo bien Menos Sumatoria De E a la menos beta R R Menos Sobre Z al cuadrado Y la derivada De Z Con respecto a Beta ¿Está bien? No hay apuro Te estoy metiendo Tan Esa es la regla De la cadena Ahí Ahí la regla De la cadena Está bien Ahí está ¿Está bien? Sí, sí Bueno Fíjate Por otra parte Acá La derivada de Z Con respecto a beta ¿Sí? Suena mucho A Si yo hago La derivada Con respecto a beta Del logaritmo natural De logaritmo natural De Z Menos Esto que era la energía ¿No? Esto es igual A Menos 1 sobre Z La derivada Con respecto a Beta De Z ¿Está bien? O sea que yo puedo Acá Agarrar esto Y reemplazarlo Por la energía ¿Ok? Bien Bien Entonces me queda que La derivada de U Con respecto a beta Es igual A menos Sumatoria sobre R R cuadrado E a la menos beta R ¿Está bien? Y acá me quedaría Fíjate Esto que está acá Esto que está acá Es la energía U ¿Está bien? Y esto que está acá O sea También es la energía U ¿Por qué es? E a la menos beta R R sobre Z ¿Está bien? Sí Sí O sea que te queda U el cuadrado U el cuadrado ¿Qué pedo me salió tan directo? ¿Está? Entonces Esto que está acá Para Y Ah Con un más ¿No? Porque el menos ya me lo había comido El menos me comí con el U azul Entonces te queda Esto va a ser igual A menos Ah Y acá Lo borré al Z Y no lo tendría que haber borrado ¿Ok? Acá Sí Ese Z estaba No sé por qué no lo puse Porque derive Al numerador Después el denominador ¿No? Pero el denominador Queda o sin derivar Bueno Este Entonces fíjate que queda Queda menos Y como acá estaba el Z Eso que está ahí El primer término Es El promedio De las energías Al cuadrado ¿No? ¿Sí? Y el segundo Es el promedio De las energías Al cuadrado O sea Es lo mismo Pareciera lo mismo Pero una cosa es El promedio de las energías Al cuadrado Y la otra cosa es El promedio de la energía Al cuadrado ¿Está bien? ¿Está bien? El cuadrado de la energía Promediado Claro Y el otro es La energía promediada Al cuadrado Sí Sí Muy bien Y esto es lo que habíamos llamado De varianza Dispersión O lo que sea ¿Ok? Claro Este Menos ¿Te acordás que esto Uno había definido A la varianza De esta manera Menos El promedio De la energía Menos El promedio de la energía Todo eso al cuadrado Cuando uno desarrollaba eso Quedaba así ¿Ok? ¿Por qué el menos? El menos es porque En realidad Esto que está abajo Lo Lo Practicamos de vuelta Si vos desarrollás esto Sí Esto es El promedio De e al cuadrado Menos Dos veces El e Por el e Menos El e al cuadrado ¿Está bien? Entonces Esto es Promedio de e al cuadrado Menos Eso El 2 y el e Salen afuera Y el otro promedio Me queda e O sea que queda el cuadrado Más Acá es un más Perdón Más Un promedio de el cuadrado ¿No? Este Acá hay Un cosa de más Y bueno Este se te va Uno Este 2 Se te va con esto Me queda Te va a quedar Al revés Te queda un signo Bien 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 ¿Está bien? Sí Listo Entonces ya está Mirá Fíjate que obtuvimos Que la derivada Deuco Respecto a beta Es igual A Desvuelta a los nombres La varianza No sé Era Sí Dispersión Dispersión Creo que pusieron los dos nombres Que el que no tenía cuadro Era Desviación Me parece Claro Entonces Y por otro lado El beta Habíamos visto que Y lo vamos a ver de vuelta De otro punto de vista Quizás más fundamental Era 1 sobre kt ¿Está bien? O sea que Si yo derivo Algo con respecto a beta Algo Si yo derivo algo Con respecto a beta Es lo mismo que Derivar Ese algo Con respecto a t Y derivar ¿Sí? A ese t Con respecto a beta ¿Está bien? Es la regla de la cadena ¿Está? Este Bueno Y beta es Esto es 1 sobre kt Esto es 1 sobre k beta ¿Ok? El t es 1 sobre k beta Y si derivo 1 sobre k beta Con respecto a b Me queda Menos 1 sobre k Beta al cuadrado Por la derivada Con respecto al t De a ¿Está bien? Entonces lo que obtuvimos Es que Menos 1 sobre k Beta al cuadrado La derivada Con respecto al tiempo Del tiempo Con respecto al Sí, a algo Bueno Ah no Pero con respecto a la temperatura Perdón Este Digo No, me equivoqué tanto Algo y tiempo No Pero era con respecto a la A la temperatura Es igual a menos ¿Sí? Y acá encima No le he hecho El signo menos Ahí me comí un signo menos Menos Listo Les saco el signo menos ¿Está bien? Este A ver si me comí algo Me queda Que la derivada Y no Y este algo Era la energía Acá Acá sí Ese algo Era la energía La derivada De u Con respecto a La temperatura ¿Sí? Una cosa Que no dije Y que es importante ¿Sí? Esto es a volumen Constante ¿Sí? Esto que sea Volumen constante Tiene una explicación Ahora la vamos a hacer ¿Ok? Es igual A El k Beta al cuadrado K beta al cuadrado Es 1 sobre k Al cuadrado T al cuadrado T al cuadrado Entonces me quedaría Acá K t al cuadrado ¿No? Acá T al cuadrado Lo pasé para el otro lado Está bien Sí Esperá Si yo lo paso Por algún otro lado Por algún otro lado Me quedaría El t abajo Estas cuentas Habría que verificarlas Che Ahora 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 voy a buscarlas ¿Sí? Lo me quedaría 1 sobre k t al cuadrado Calor específico Calor específico A volumen constante No Ese es el calor específico Ahí está Que volumen No, perdón Voy a poner acá El k t al cuadrado El k t al cuadrado De este lado Esto que está ahí Es el calor específico Y eso es igual a Vamos a llamar esto Sigma al cuadrado Que es El sigma al cuadrado ¿Está bien? El ancho de la curva Al cuadrado El ancho de la bausiana Es la 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 varianza ¿Vos me entendés Lo que quiero decir, no? Yo siempre voy a tener problemas No sé Es algo que el cerebro Se me Desviación estándar Dispersión Varianza Esas cosas Siempre las Las confundo Entonces yo prefiero llamarlas Por la letra Eso sería Sigma al cuadrado Está bien Sí, sí Entonces Fijate que Lo que empezamos diciendo era Che Me gustaría mostrar Que Esto que es la fluctuación De la energía ¿Sí? Es pequeña Comparada con la energía ¿Está bien? Para que sea pequeña Comparada con la energía Yo lo que tendría que hacer Es dividir dimensionalmente Por la energía al cuadrado ¿Está bien? Entonces Yo ya a esto Que está acá Le doy el nombre De calor específico A volumen constante ¿Ok? Entonces la cuenta Que me queda es KT al cuadrado Por el calor específico A volumen constante Sobre La energía al cuadrado ¿Sí? Es igual Poner U al cuadrado Es igual a Es igual a KT al cuadrado Sobre U al cuadrado ¿Está bien? Es la energía al cuadrado Entonces yo quiero ver Si es cierto Lo que dije En la clase pasada Que esto Cuando N Tiende a infinito La fluctuación Se hace O sea La fluctuación Relativa Sería esto ¿No? La fluctuación Relativa Es como Como es la fluctuación Con respecto A la energía ¿Sí? ¿Por qué lo divido Por U al cuadrado? Porque estamos Todos elevados al cuadrado ¿No? Claro Y lo dividís Por la energía Justamente eso Para ver La Claro Entonces Habíamos visto Un grafiquito Donde tenían Los microestados Las fluctuaciones ¿Sí? La energía media ¿Sí? Esto que está acá Lo que fluctúa Que básicamente Nosotros lo estamos Considerando como Sigma ¿Está bien? Sería la raíz De ese sigma Al cuadrado Que yo Calcule ahí También yo lo quiero Comparar con la energía Entonces ¿Cómo va El sigma? La pregunta es ¿Cómo es sigma Sobre U? ¿Está bien? O sea ¿Cómo es el valor De la energía? O sea ¿Cuánta altura Tiene esa curva? ¿Cuánta altura Tiene esa curva? Si ese sigma Es mucho menor O mucho mayor No sé O sea ¿Cómo se compara Con respecto a U? Este Y bueno La respuesta está Analizando Si esto que está A la derecha Es lo que está A la izquierda Y me acuerdo Que la energía Es una propiedad Extensiva O sea Va con N ¿Sí? La temperatura Es intensiva Y el calor específico Es extensiva Va con N ¿Sí? Entonces Entonces El numerador Va con N Y el denominador Va con N Al cuadrado ¿Estamos? O sea Esto que está acá Es proporcional a N Y esto es proporcional A N Al cuadrado ¿No? Porque son propiedades Extensivas Tanto el calor Específico Como la energía El calor específico Es extensivo ¿Te acordás por qué? Porque el calor específico Está construido Con el U Que es extensivo Y con la temperatura Que es intensiva Claro ¿Está bien? Sí Sí, sí Dependía del número De partículas De la masa Listo Entonces En realidad Cuando vos haces esta cuenta Esta cuenta es Para N grande Va con 1 sobre N ¿Está bien? Entonces Esto que dice acá Es cierto ¿Ok? Que el N Es Si querés 10 a la 24 En un mol O sea Que la energía Comparada con su fluctuación Son 24 órdenes De magnitud diferente ¿Está bien? Ojo Acá estamos En la energía al cuadrado En realidad Van a ser 12 órdenes De magnitud diferente ¿No? Porque En realidad Si vos haces la comparación De sigma sobre U Eso va a ir con 1 sobre raíz de N ¿Está bien? Está bien O sea Vas a tener En la práctica Si vos estás trabajando Con muchas partículas Estamos pensando En un gas Lo que vas a tener Lo que vas a tener Es Una energía Recontra Archive Hiper Bien Vati Super Definida ¿Se entiende? Claro Es lo mismo O sea Lo mismo Que si el sistema Estuviera aislado Donde también La energía está definida Bien Ahora Si vos trabajas Con una partícula Sonaste Si tu sistema Es una partícula Tu energía media Fluctúa Terriblemente Y está bien Que fluctúe Terriblemente Porque es una sola partícula La partícula Va chocando Va haciendo Una cosa Muy variable Ahora Si vos empezás A aumentar El número De partículas La energía media Por partícula Va a empezar A definirse Bien Bien ¿Está bien? Porque en realidad Esa energía media Por partícula Es primero La energía Media del sistema Después lo dividís Por la cantidad De partículas Que tiene el sistema Al dividirlo Con la cantidad De energía De partículas Que tiene el sistema Se recontra Define Digamos ¿Está bien? En el caso De una partícula Que el n Es igual a 1 ¿Qué quiere decir? Que la fluctuación Relativa Sea 1 La fluctuación Te va a dar 1 en 1 Te va a dar Que la fluctuación Es del orden Mismo de la energía ¿Está bien? Te va a quedar Ah, del orden Claro, claro Es del orden Está bien O sea, no depende Si la energía Es chica o grande Las fluctuaciones O sea, no se corrige La fluctuación Con energía Es grande Sigue siendo Ahora Si vos A esa sola partícula La dejás Y le tomás O sea Tomás muchísimos Estados De una sola partícula Infinitos En la energía media Va a estar bien definida ¿Está bien? Pero fluctúa mucho Ok ¿Se entiende? Sí Bien Con respecto a esto Ya que estamos Cuando quieras tomar un descanso Me decís Ah, lo otro era lo del ergodicidad ¿No? A ver que había Sí, cuando vos quieras Si tenés que ir a buscar A tu hijo No, porque lo tengo acá Ah ¿Está bien? Pero No quiero que estés expectante De que vamos a tomar un recreo ¿Viste? Y no Está acá Lamentablemente Ergodicidad ¿Qué más podemos decir esto? Bueno Entonces La conclusión de esto sería Conclusión Primero Si n tiende infinito La situación Aislada Es equivalente O sea Todos los resultados Que uno saque de un análisis De un problema De un gas aislado O un sistema aislado Acá no estamos en el gas ideal Acá estamos hablando Completamente general ¿Sí? En el caso de Que vos tengas un sistema Que está aislado La situación ¿Sí? Es equivalente ¿Sí? O sea Toda la termodinámica Que puedas Eso Que situación Equivalente Significa Que toda la termodinámica Que sea Consecuencia De De una situación De un sistema aislado Es equivalente Al de A la situación En contacto térmico ¿No? Con una fuente ¿Está bien? En este caso Vos tendrías que calibrar Calibrada La fuente térmica Tendría que estar Calibrada A una temperatura Que sea La necesaria Para llevar A la misma energía ¿No? Que el sistema aislado Para Llevar Calibrada A una temperatura Tal Que lleve A la Misma Energía Del sistema aislado ¿Está bien? Esto parece Muy ¿Está bien? O sea No son dos situaciones Iguales Son dos físicas Completamente diferentes ¿Sí? La primer física Está Es la física De un sistema aislado En donde Los potenciales Químicos Importantes Eran la energía A secas O si querés La entropía ¿Está bien? Y la otra Situación Es en donde Vos tenés Una temperatura Fija La energía No está fija Y ahí los potenciales Termodinámicos Más importantes Era el de Helmholtz Por ejemplo ¿Te acuerdas que lo habíamos visto? ¿Por qué? Porque tus variables Independientes Son aquellas Que están definidas Por las perillas Que vos movés En tu experimento En el primer caso Era Bueno Ahí no había Mucha perilla Con respecto al sistema aislado El sistema aislado Quedaba el volumen ¿Sí? Que podrías vos Era un parámetro Que vos Podrías tener definido ¿Sí? No la presión El volumen Y la otra Era bueno Como estaba aislado Ahí si existiese Una perilla De entropía Sería ¿No? Esa parte Que tiene que ver Con la aislación Y después En el otro Cuando vos tenés Contacto térmico Con una fuente térmica Los potenciales El potencial Termodinámico Apropiado Sería aquel Donde tenga Una perilla De temperatura Y una perilla De volumen ¿Ok? ¿Se entiende Lo que digo? Lo vemos ¿Sí? En el Aislado En el sistema aislado Vos tenías Esta situación Diferencial de U Es igual a T diferencial de S Menos P Diferencial de B ¿Ok? Entonces a ese U Vos lo pensabas Como S Como una función De S Y de B ¿Está bien? ¿Eso qué significa? Que Es un potencial Esto significa Que U Es un potencial Termodinámico Apropiado En situaciones Donde no cambia Ni el volumen Ni S ¿Está bien? ¿Se entiende? Porque vos O sea Esas son tus Son tus diferentes Experimentos A diferentes Volúmenes Y a diferentes Entropías Esto tiene que ver Con que el sistema Este aislado ¿Está bien? Y esto tiene que ver Con que el sistema Este a un volumen Fijo ¿Cómo me vas a decir Che? Pero ¿Cómo es que Que Si el volumen Está fijo No depende del volumen? El volumen No varía ¿No? Es el primer Razonamiento Que uno podría hacer No, la idea es Trabajar a volumen Fijo ¿Sí? Si vos trabajas A volumen Fijo El volumen Sería un parámetro Tuyo ¿Está bien? O sea El cuaderno laboratorio Volumen tanto ¿Está bien? Entonces Tu potencial Termodinámico Apropiado Es La entropía Perdón La energía Y si vos decís Sistema aislado Tu potencial Termodinámico ¿Sí? En función de que El otro Es el El otro parámetro Que está Digamos Regulando el volumen Tu potencial Es la energía ¿No? Porque depende Si fíjate que En un sistema aislado La entropía No cambia Siempre que estamos Hablando de equilibrio ¿No? Bailado A volumen También lo podés Dar vuelta Esto También lo podés Dar vuelta Es una cuestión De conveniencia Si vos lo das vuelta Esto te queda Diferencial de S Quizás sea El más importante Este Diferencial de S Es 1 sobre T Diferencial de U ¿No? Más P sobre T Diferencial de B Entonces Ahí a este S Vos lo podés pensar Como función de U Y de B ¿Está bien? Entonces Está claro Acá está un poquitito Más claro Quizás si Si tus Tus perillas Son la energía Y el volumen Está claro que A energía fija Y a volumen fijo El S No cambia La entropía No cambia Siempre estamos hablando De un camino reversible ¿No? Acá Bien Y en el otro caso En el caso En que esté En contacto O sea Elegí el potencial Según Que Esos diferenciales Sean parámetros O sea que no cambia Claro Exactamente Elegís el potencial Según Las perillas Que tengas disponibles En el laboratorio Las palancas No palanca el volumen ¿Sí? No tenés una palanca De temperatura Acá no En ese laboratorio En ese experimento No tenés forma De regular la temperatura ¿Sí? Tenés forma De regular el volumen La entropía O la energía ¿Está bien? Eso de regular La entropía Y la energía Bueno En forma indirecta Digamos Imponiendo Que el sistema Sea aislado ¿Ok? En contacto térmico Estás haciendo Si querés Tomamos un descanso Contacto térmico Ahí está En contacto térmico Quedaría Como potencial Más apropiado Fíjate A vos Ahora la perilla Que vos vas a tener ¿Sí? En la temperatura Vas a poder fijar La temperatura Y con el volumen Pasa lo mismo También puedo fijar El volumen O sea Tenés posibilidad De cambiarlos Pero una vez Que lo cambias Lo dejas fijo Y haces el experimento ¿Ok? Si vos tenés eso Entonces lo que te conviene Pensar es Partir de acá Diferencial de UT Diferencial de S Menos P Diferencial de B ¿Sí? Este acá Te gustaría tener Diferencial de T ¿No? Diferencial de S ¿Sí? Entonces lo que haces Entonces lo que haces es Llevas este diferencial Es como diferenciar O derivar por partes Después Por ahí cosa Te enseño bien Ese procedimiento Por ahora Crémelo Es diferencial TS Eso que está arriba Esto que está acá arriba Es igual a diferencial De TS Menos S diferencial de T Y te queda Menos P diferencial de B Acá Es una transformación Que me llaman De Yandre Y bueno Y después paso Ese diferencial Del otro lado Y me queda Diferencial de U menos TS Es igual a Menos S Diferencial de T Menos P Diferencial de B Y fíjate que Este que se llama De Hennholz No le pongo H Porque se llamaba El H era La entalpía ¿Está bien? Este es el de Hennholz ¿Sí? Que se llamaba F F F en el libro Es un problema Con eso F Diferencial de F Fíjate que te queda así ¿Ok? Y entonces ahí Las perillas son El volumen y la temperatura Es el apropiado ¿Estamos? Este es el potencial Apropiado Entonces cuando vos Hacés Tu propuesta estadística Tu propuesta estadística Es Cuando vas a hacer Toda la parte estadística Tu propuesta estadística Es Es Digamos La que vimos En la clase pasada ¿Sí? Vos lo que tenés que hacer Al final Es Contactar con este potencial Termodinámico ¿Sí? Y de ahí hacer Después hacer la parte Termodinámica ¿Ok? Este A ver ¿Cómo haríamos eso? ¿Cómo aparecería eso? Entonces Si ya vos Lo localizaste Esta sería tu situación Y por otro lado Tenés Por otro lado ¿Te acordás que habíamos visto Que la entropía Habíamos tomado Un caminito corto Y habíamos definido La entropía Como Bueno A partir de Shannon P sub i Logarismo natural De P sub i ¿No? Y eso era Bueno Y el P sub i Y acá hay una sumatoria Sobre i Pero bueno Estaba definido A partir de la entropía De Shannon Y las probabilidades ¿No? Si vos tenías El S definido En tu problema Este Vos lo que podés decir Es Enganchar con la termodinámica En el sentido de que La derivada de f Con respecto a T A volumen constante Es esa entropía Que la definiste De manera estadística Esa sería la conexión Esta parte sería La parte de Estadística Y esta parte Es la parte de termodinámica ¿No? Hacés la conexión Ahí Con esa igualdad ¿Sí? Esta la calculaste Desde un punto de vista Estadístico ¿Sí? Hiciste algunas hipótesis De estadística La calculaste Y la enganchás La pones ahí En la termodinámica Si no Si vos no hubieses Hecho eso Las fórmulas Que hubieses obtenido Para eso Las hubieses Obtenido a partir De análisis termodinámico De experimentos ¿No? Acá lo estamos Estamos definiendo Esa entropía De un punto de vista Estadístico Ahora Una vez que lo definís ¿Sí? Ahí podés derivar Lo que sigue ¿Sí? Sí